Tiene el famoso Dante ¿Cuándo te fueron en colegio? Escúrate, no me dalo eso ¿Por qué? Te enojaste, pibí, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Me tenías que ir a buscar a la una, mirá la hora que despedazo de boluda Ay, yo te tenía que ir a buscar a la una Bueno, me olvidé, che Bueno, pero para la próxima voy a saber No, en serio, porque encima la profesora Esa boluda me retó ¿Por qué? Porque me quedé parada ahí esperando que me venga a buscar Bueno, che, me levanto, loco ¿Vos te pensás que me voy a levantar a las 11 de la mañana Para ir a buscarte? Pero bueno, por lo menos te hice patitas de pollo ¿Dónde está? En el horno todavía no están hechas Sos un pelotón Bueno, acá la gente te está diciendo cosas Inracidas Te están proponiendo acá, ¿eh? ¿Querés que te lo lea? A ver, ¿qué dicen? Bueno, acá te están diciendo Está re lindo tu hermano Encima nos llevamos un año Así que si pinta ¡Eh! No te pongas a colorar ¿Qué pensás? ¿Qué decís? Si quieren pasen WhatsApp ¿Eh? ¿Qué? Si quieren qué? Pasen WhatsApp Anda Este es mujeriego, aviso ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.